Encuentro en Ti, alegre estoy, todo temor, Tú lo limpiarás, Señor. En Tu presencia, mis ganancias no brillan más, cada corona a Ti la reviviré. En Tu presencia, tierra en cielo abierto una mesa, reinos y reyes se asombran de Ti. En Tu presencia, nos consumes. En Tu presencia, el cielo y la tierra no son. En Tu presencia, muevas todo. En Tu presencia, todo se goza ante Ti. Encuentro en Ti, alegre estoy, todo temor, Tú lo limpiarás, Señor. En Tu presencia, en tu presencia. En tu presencia, nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra todos son En tu presencia vivimos todo En tu presencia todos se posan de ti Es perdido, hermoso, logroso, majestad Si vivas perdido, hermoso, logroso, majestad Si vivas perdido, hermoso, logroso, eres tú Majestad, si vivas perdido, hermoso, logroso, majestad 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 En tu presencia vivimos todo En tu presencia vivimos todo En tu presencia todos se posan de ti En tu presencia todos se posan de ti En tu presencia renuevas todo En tu presencia todo se posa de ti Solo de ti Nos fuimos de vosotros Te adoramos, oh Dios Es mi, es mi Bendecida que va a quien aconseja Aún en las noches me enseña A que va a he puesto siempre delante de mí Porque está muy diesto No se ve como bien Se alegró por tanto mi corazón Y se goza mi alma Mi carne también se mostrará confiadamente Porque no dejarás mi alma en el Señor No permitirás que tu santo vea corrupción Mostrarás la senda de la vida Tu presencia Y solamente en tu presencia y plenitud de gozo Delicias a tu diestra desde hoy para siempre Porque tú guardas mi alma Y solamente en tu presencia Señor Podemos encontrar esa paz Esa confianza delante de tu Señor Que si se realiza en tu presencia No permitirás que tu santo vea corrupción Si te convocen que tú No permitirás que tu santo vea corrupción Que se santo vea corrupción O eventualmente en tu presencia Por lo que se convocen que tú